Cuando lejos de ti quiera peñar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera peñar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, no, no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sotil Campanas de bonanza replicará en mi corazón No, no, no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sotil Campanas de bonanza replicará en mi corazón Cuando lejos de ti quiera peñar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera peñar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, no, no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sotil Campanas de bonanza replicará en mi corazón No, no, no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sotil Campanas de bonanza replicará en mi corazón El teléfono se rompió en mi corazón Yo, no te digo un adiós, estrellita del sol Principal En tu lugar una vez En tu lugar una vez Te digo un adiós, estrellita del sol